¿Qué pasa con la petrolera YPF? Hoy cuesta $32,17. La Infinia, que estaba $36,28, quedó a $36,64. En tanto que en las estaciones de servicio ESO, la Nafta Super cuesta $32,65, la Energy $36,99, el Diesel $27,61 y el Euro Diesel $32,89. Las dos subas de la semana suman el 6% autorizado por el gobierno. Por otro lado, los precios de los cigarrillos aumentaron un 5% promedio desde este lunes como parte del acuerdo firmado entre la industria y la AFIP. Es el cuarto incremento del año. De esta manera, los paquetes de cigarrillos de mazalín particulares aumentaron como promedio entre 2 y 3 pesos en sus versiones 20 y 10 unidades respectivamente. También subieron los precios de la tabacalera argentina nobleza Picardo, ahora British American Tobacco. De acuerdo a una disposición gubernamental, recordemos que la AFIP actualizará los importes fijos en enero, abril, julio y octubre de cada año, teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor que suministra el INDEC.